Hola chaval Prepárate para dejar de jugar Un, dos, tres ya Ahora la carrera es de verdad Habrá que limpiar Los colores que hay en tu cristal ¿Lo ves claro ya? Bienvenido hijo a la realidad En tus manos Empuja fuerte Entra sin llamar Y no cedas jamás Resiste y no cedas jamás El mundo rula y al caer Se muerde la cola Nos encontraremos otra vez Ahora es la hora Respirarás Respirarás Mi queridísimo hijo Mi chaval Un paso más ¿Recuerdas? Lo llamabas Caminar Reglántate Y pisa fuerte Pisa de verdad La cuenta atrás La cuenta atrás Cuatro, tres, dos, uno, cero Ya El mundo rula y al caer Se muerde la cola Se muerde la cola Nos encontraremos otra vez Ahora es la hora Ahora es la hora Bienvenido amigo Al club de los que vamos a triunfar Queremos volver a brindar El mundo rula y al caer Tu muerde la cola Nos encontraremos otra vez Ahora es la hora El mundo rula y al caer Se muerde la cola Nos encontraremos otra vez Nos encontraremos otra vez Ahora es la hora La calda La 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 La